Hola amigos, hoy es 13 de febrero de 2015 Bueno, permítanme, les voy a hablar algo de casuística Vamos a mirar aquí varios aspectos en relación con asuntos que estoy manejando tanto de responsabilidad penal de adolescencia, como el cual hago parte del programa como defensor público y asuntos también de jurisdicción penal para ya la ley 906 del 2004 en relación con algunos casos que se presentan de cómo le podemos dar un tratamiento para que el asunto sea resuelto de la manera más práctica A esto le vamos a aplicar dogmática, le vamos a aplicar interpretaciones de algunos operadores jurídicos ya sea del Tribunal Superior de Cali, a nivel nacional, etc. que nos permitan manejar ciertos casos que han sido considerados como un problema pero que ahora la verdad le han dado un matiz a fin de que se solucione el caso de una manera más adecuada por ejemplo, comencemos con el asunto del porte de arma de fuego El porte de arma de fuego está tipificado en el Código Penal en su artículo 365 que dice lo siguiente, dice el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones incurrirá en prisión de 9 a 12 años justamente ayer se me llama el padre de un joven de 19 años ya que está por la jurisdicción de la ley 906 del 2004 por porte de arma de fuego lo coge con una pistola calibre 765, un cartucho y con el respectivo proveedor eso lo tipifica la norma como el porte de arma de fuego sin el permiso respectivo del salvoconducto y por lo tanto entonces aquí hay aspectos que hay que entrar a considerar primero que todo encuentro una jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia que sobre este tópico señala que el fiscal debe demostrar si el indiciado pues acreditarla que no tiene el respectivo salvoconducto en ese orden de ideas encuentro yo una importante sentencia de la Corte Suprema de Justicia que señala pues que en estos eventos del corte de armas este le corresponde al ente acusador demostrar, dice la ausencia de salvoconducto debe probarse la fiscalía debe probar y esa es la sentencia de radicación 38.239 del 14 de agosto del año 2013 de la componencia del doctor Javier Zapata Ortiz de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal dice que de acuerdo con el artículo 7 de la ley 906 o sea presunción de inocencia del indubio y prorredo en ningún caso se puede invertir la obligación legal y constitucional a cargo de la fiscalía de probar los comportamientos y los elementos constitutivos del delito ante la ausencia de prueba relacionada con la materialidad del delito de porte ilegal de armas los jueces deberían haber declarado duda en relación con ese tópico y resolverla a favor del encantado si el fiscal no logra demostrar entonces ya sea que se llegue a juicio de que no tenía el salvoconducto por lo tanto entonces el juez tuvo que haber declarado la duda a favor del encartado y haberlo absuelto por el delito de porte ilegal de armas entonces ese es un deber que se debe probar eso está por lo menos aclarado por la Corte Suprema de Justicia ahora que pasa por ejemplo si en esa audiencia preliminar de legalización de captura de imposición de formulación de imputación y de la medida de aseguramiento pues normalmente no se acepta cargos y lo aconsejable es no hacerlo para que posteriormente se pueda ir ante un fiscal general o el fiscal que le corresponda ya el radicado como la investigación entonces se pueda negociar con el fiscal el preacuerdo para lograr entonces que se mute de coautoría o de autor en este caso de autor del porte de armas de nuevo por el de degradarlo a complicidad y eso se hace aquí tengo casualmente una sentencia del tribunal superior del distrito judicial de Armenia es a la decisión penal dentro del radicado 63001-6033-2013-04611 donde exponente del magistrado doctor Henry Niño Méndez tiene fecha de calendas 26 de septiembre del 2014 y en este caso se considera por el tribunal superior que ciertamente en este evento la pena por la cual se le impuso la respectiva condena de esta persona en lugar de ser 9 años se degradó a 54 meses y por ende entonces de acuerdo y de conformidad pues con los presupuestos para conceder la prisión domiciliaria caben porque la ley 1701 del 2014 pues no no la no impide ni el código el código penal en su respectivo artículo señala que la prisión domiciliaria pues se puede conceder toda vez que ese presupuesto objetivo de los 8 años debe tenerse en consideración también con lo que se degrada en este caso de autoría a complicidad y termina entonces el tribunal revocando parcialmente el fallo impugnado para en su lugar conceder a favor del procesado del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria que deberá cumplir en su domicilio y se le con caución prendaria por un valor de tanto esa decisión entonces se hace de acuerdo con lo que se ha ido ha venido matizando en relación pues con que esas negociaciones que hace el fiscal general con el el fiscal del caso con el acusado debe de ser respetado por parte de pues de conocimiento toda vez que si no se hay violación de derechos fundamentales y por lo menos no afecte en la en alguna situación pues a las víctimas y que no sea prestigia la justicia puede decirse que dentro de este sistema esencialmente de tipo acusatorio donde la carga de la autor la tiene es el fiscal y ese es el único que puede presentar un escrito de acusación a efectos de establecer más allá de cualquier duda el convencimiento al juez luego entonces de acuerdo con ese sistema penal acusatorio lo esencial y lo que es vertical es que el fiscal es el único que puede dar impulso al juicio por eso es que se dice que es nulo el juicio sin una acusación o que la acusación que presenta el fiscal es la razón esencial del juicio luego la fiscalía se puede entonces degradar sin que el juez posteriormente diga que se meta en el asunto que fue preacordado por las partes diciendo o aduciendo algunas razones de índole de justicia material o lo que sea porque esa es una decisión preacordada a que puede llegar entre el fiscal y el acusado con su defensa entonces en este caso pues el tribunal superior pues concede toda vez que en este caso se degradó pues de autoridad del porte de arma a complicidad y quedó entonces en una pena de 54 meses y dice pues que la sala que de conformidad con los planteamientos que se hacen pues el artículo 38b de la ley 900 del código penal perdón que fue adicionado por la ley 17-01 del 2014 en su artículo 23 establece los requisitos para la prisión domiciliaria y el primero dice que en el numeral primero que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos entonces se hace el análisis por parte de la Corte Suprema del Tribunal perdón citando una sentencia también de la Corte Suprema de Justicia del 18 de noviembre del 2008 con radicado 30 539 componencia de la doctora María Rosario González Muñoz y el doctor Augusto Ibáñez Guzmán en el que se resolvió un asunto similar entonces se dice que en este caso la ponderación del requisito objetivo para que se acceda a la prisión domiciliaria no basta es con establecer el tipo básico de la conducta sino que también es menester tener en cuenta aquellas circunstancias que inciden en la modificación de los extremos punitivos como por ejemplo en ese caso las tentativas complicidad etc entonces de tal suerte pues que en este evento entonces termina es concediéndose la prisión domiciliaria luego entonces que se aconseja no aceptar cargos en esas primeras dirigencias en las pristinas dirigencias lo único que se puede tratar de lograr allí es que a través de un arraigo familiar pues le concedan el domicilio como detención pues de carácter no intramural sino en su lugar de residencia mientras se entra a negociar con el fiscal estableciendo estos asuntos aunque pues si bien es cierto no hay un consenso dentro de la comunidad jurídica sin embargo ya hay varias decisiones en este y en muchos otros casos donde se plantea que si es posible que el fiscal degrade la conducta y se haga un preacuerdo como en este caso se pasa de autoridad a cumplicidad quedando en 54 meses y se obtiene la prisión domiciliaria eso es un buen arreglo dentro de este sistema consensuado y me parece que es algo importante para tener en cuenta ahora pasemos a otro caso otro asunto porque se me presentó una situación se me presenta donde tengo que atender a un joven por un asunto del porte de estupefacientes y se había citado ya la audiencia de acusación el fiscal presentó escrito acusación recuerdo que acá en el sistema de la ley 1098 del 2006 lo único que no existen son preacuerdos que hay aceptación de cargos también y que eso incide para que al momento de imponer la sanción no la pena porque acá se manejan son sanciones el juez entre a evaluar algunos aspectos que señala el artículo 179 de la ley 1098 del 2006 que es el código de infancia y de adolescencia y tendrá en cuenta eso como un factor para establecer dentro del principio de proporcionalidad a que grado de pena es la que le va a imponer allí es necesario decir de una vez que el juez de la causa dentro de los adolescentes tiene unos parámetros dentro de los cuales se tiene que mover como es la gravedad del delito como es la conveniencia del joven lo más conveniente para él y para la misma sociedad esos son los presupuestos que señala el artículo 179 a la hora de imponer el tipo de sanción y también se tiene en cuenta que dentro de este asunto de la jurisdicción de menores pues se considera como niño entre 0 a 12 años y que solamente son pues en materia de pues de judicializar ante la jurisdicción solamente aquellos que tengan entre 14 y los 18 años entre 12 y 14 años pues tendrán que establecerse el restablecimiento de los derechos pero de 14 a los 18 años se pueden imponer sanciones al delincuente juvenil teniendo en cuenta esos parámetros que señala el artículo 179 esencialmente para imponer la sanción aquí hago claridad que por ejemplo el artículo 187 de la ley que menciono pues establece que los jóvenes entre 14 y 18 años que se vean involucrados en delitos de homicidio doloroso de secuestro de extorsión y delitos contra la libertad sexual la pena será en centros especializados de reclusión para menores en de 2 a 8 años máximo y que en tratándose de otros delitos diferentes a estos pero que tenga el joven entre 16 y los 18 años se le puede también privar de la libertad cuando el tipo penal supera los 6 años el tipo penal por el cual se le está procesando no la pena bueno esos factores los tenemos en cuenta ahora pasando al caso que les menciono en el escrito de acusación pues se hace la la respectiva formulación de cargos por parte del fiscal diciendo pues de que se trata de un delito que atentra contra la seguridad pública del 375 del código de penas 376 aclaro sobre el porte de estupefacientes entonces en la modalidad de porte aquí pues la pena va entre 10.6 años a 30 de 10 a 30 años ahí se mandó una misión de trabajo porque cuando el día de la imputación de cargos llegó atendía el caso pues el joven estaba todavía bajo los efectos de la sustancia del consumo de sustancias psicotrópicas me observo que el joven es drogadicto y considero que la cantidad de la de la del estupefaciente cannabis en cantidad de 22 gramos apenas supera un poco más de lo que señala la norma 20 gramos es lo que permite por lo que en este caso entonces se envía una misión de trabajo para establecer primero si el joven ha estado en alguna fundación en algún centro de rehabilitación y que se le hagan entrevistas a los al padre o a la madre y a los que lo conocen eso se obtiene y eso es lo que le presento al fiscal y el fiscal inmediatamente entonces en lugar de solicitar la acusación gira a 180 grados y pide la preclusión la avalo porque la acuayuvo toda vez que el fiscal es el que propone solamente la causal de preclusión es a excepción de la defensa que lo pueda hacer por dos numerales que señala el artículo 332 pero en este evento ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia como dice el artículo 332 del código procesal entonces el fiscal solicita que se recuya la investigación además porque el tope de lo que es permitido es apenas el ligeramente superior yo coayuvo la petición de la fiscalía porque él es el único que puede solicitarla en estos eventos y la defensa solamente puede hacerlo excepcionalmente lo mismo que el ministerio público como dice el parárago del artículo 332 en los numerales primero que son la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y en el tercero que es la inexistencia del hecho investigado como no se trata en ninguno de los dos casos entonces y además porque tiene que ser en juicio ya no solamente entonces el fiscal tiene la carga del ejercicio de la persecución penal y por ende él solicita entonces la preclusión incluso si se tratara de interponer algún tipo de recurso el único que podría hacerlo ante la negativa que pudiera ser en un caso de estos el juez es el fiscal porque es el que tiene el interés el no recurrente sería la defensa y por ende entonces no puede interponer recurso eso es claro ahora entonces volviendo al caso pues señalo de que hay una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia la cual cito también en este evento y se trata del radicado 33409 del 3 de septiembre del año pasado 2014 con ponencia del doctor José Leonidas Justus Martínez aquí la Corte Suprema de Justicia reitera sus jurisprudencias en aspectos importantes sobre la dosis personal y queda decantado pues que los criterios que se tienen sobre el porte de dosis personal o del aprovisionamiento para el propio consumo y la despenalización de la dosis personal es un tema que constitucional legal y jurisprudencialmente ha de ya entenderse superado se citan otras sentencias aquí que vale el juega la importancia citarla que es la 31531 del 2009 sobre todo esta última este radicado de la providencia de la Corte Suprema de Sala de Decisión Penal dice que hay unas pautas primero las normas legales sobre la dosis personal deben aplicarse de conformidad con el principio de lesividad en el estado constitucional social y democrático de derechos segundo cuando se da una pequeña cantidad del estupefaciente que alguien porta debe acreditarse que no tenía como finalidad su distribución comercialización venta o suministro sino su exclusivo uso personal tercero el concepto el concepto de dosis personal se extiende a aquel de aprovisionamiento el cual abarca a los consumidores habituales y ocasionales es decir a quienes no presentan dependencia física o psíquica cuarto en cada caso concreto debe examinar si la conducta del consumidor trasciende su fuero interno y llega a afectar derechos ajenos recordemos que ese es un delito pluriofensivo que afecta la salud pública la seguridad pública y el orden económico y social cuando solamente afecta su desfera interna entonces quiere decir que no nos importa porque eso no trasciende a violación de derechos o viola de bienes jurídicos ajenos quinto resulta admisible la noción de la dosis de aprovisionamiento dijo con esto el cual se presenta cuando se reúnen varios adictos o consumidores con el fin de consumir conjuntamente un estupefaciente caso en el cual alguno de ellos podría aparecer portando cantidades levemente superiores de las legalmente permitidas como dosis para uso personal circunstancia que eventualmente no sería lesiva de bienes jurídicos en cuanto no se trataría de una actividad de suministro o de tráfico sino de tenencia conjunta para el propio uso dada la condición de adictos o de consumidores que ostentan hay error en que están los que piensan sobre el aprovisionamiento de que la persona que la cogen con una cantidad más o menos de un estupefaciente diga es que yo la tengo para mi aprovisionamiento para el fin de semana que voy a consumirlo de errado porque la corte suprema aclara que el asunto en que cuando es levemente superior a lo permitido sea porque se trate de algo que en que conjuntamente varios adictos o consumidores se van a dedicar a ese al consumo del vicio situación entonces que de plano admiten no la singularidad sino la pluralidad y es un evento que hay que tener cuidado el sexto punto dice en estos supuestos en que la conducta no trasciende la propia salud de los adictos o consumidores podría estimarse que se ofrece carente de lesividad social y por ende carente de reproche penal por ausencia de antijuricidad material miren lo importante de eso es decir entonces no se viola el principio de lesividad de antijuricidad material falta uno de los presupuestos para que hablemos de conducta punible porque aquella es típica antijurídica y culpable si bien es cierto el artículo 335 habla de la tificidad en estos casos cuando superando apenas la dosis personal levemente hay que entonces tener en cuenta de que se da la tificidad pero pasamos al plano de si hay una lesión al bien jurídico o lo opuesto efectivamente en peligro ese principio no es solamente formal sino antijuricidad material es decir que efectivamente pone en peligro el bien jurídico en este caso cuando solamente afecta el fuero interno pues quiere decir que no trasciende al plano del peligro para la sociedad digamoslo así por lo tanto entonces en un caso de estos y precisamente en este particularmente cito de esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el juez termina finalmente precluyendo a favor la investigación y se termina el caso me parece a mi que es algo importantísimo y en domática penal y tanto los referentes jurisprudenciales que al momento de llegar la casuística pues tengamos esa experiencia en el conocimiento y que se pueda presentar un caso para resolverlo de tal manera entonces hay que decir como dice aquí debe acreditarse cuando es apenas levemente algo por encima de la dosis personal dice cuando se exceda una pequeña cantidad ahora hay que tener en cuenta aquí una cuestión muy importante puede ser que sea a una persona la coge con una dosis lo que no pase de dosis personal pero en ese evento hay que tener cuidado porque no se sabe si esa persona sea para su consumo o puede ser también para la venta quien no teniendo pasando la dosis personal lo tenga para la venta pues está infringiendo la ley eso es un delito tipificado y sancionado como tal porque son los llamados jíbaros los despededores y por tanto entonces está todo el reproche social contra ellos de toda suerte que teniendo este referente jurisprudencial le permite a uno tomar una una decisión en un determinado momento a favor de su provijado de su firme bueno por ahí también se me había llegado otro asunto que en casuística también tiene una importancia y es relacionado con el primer tema que hablaba ahora sobre el porte de arma resulta que a una persona la encuentran en posesión de una pistola pues las pistolas quienes sabemos en criminalística pues las distingue entre el revólver y la pistola sabemos muy bien que pues el revólver es el del tambor donde tiene seis alvéolos en los cuales pues se le introducen o cinco en algunos casos la el cartucho que lo compone pues el proyectil y que se acciona por sus mecanismos que percute la vainilla y dispara el proyectil el plomo en el caso del usualmente calibre 38 o calibre 32 en las armas tipo revólver las pistolas son diferentes hay de calibre 765 hay calibre 9 milímetros esencialmente una pistola pues se compone del proveedor hay que accionar sus mecanismos hay proveedores que son de 15 tiros y como tal entonces esas armas tienen unas especificaciones muy precisas de acuerdo pues al decreto 2535 me parece que es del año 93 sobre la cuestión del estatuto de armas y en este caso al señor lo pone pues en posesión de una pistola ahora hay casos también donde efectivamente hay armas hechizas changón armas que son de un tiro pero cuando se les hace el examen el especificio por parte del perito en balística se determina que son actas para disparo cualquiera lo primero que debe hacer el funcionario el fiscal es enviar al especificio a determinar si esa arma es idónea porque de lo contrario pues un arma no siendo idónea pues entonces no encaja dentro del establecido en el artículo 365 además de eso pues se pone en tela de discusión ahora porque como el artículo 365 este fue modificado por la ley 1453 del 2011 en su artículo 19 entonces se habla pues del que porte o tenga en su lugar armas de juego de defensa personal porque también hay pues de uso privativo en sus partes esenciales accesorios esenciales como municiones incurrirá en prisión de 9 a 12 años en la misma pena incurre aquel que tenga armas de juego de fabricación de hechiza o artesanal salvo las escopertas de fisto en zonas rurales punto y ya hay una grabación aquí del 365 de acuerdo de acuerdo si se utiliza medios motorizados etc 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 o participación criminal aquí es importante porque citaba yo esa sentencia que no es de la corte sino de un tribunal superior de distinto judicial creo que es de Bogotá en el que se estima y se hace un análisis sobre si esa persona solamente portando esa arma esa pistola sin cartucho y sin proveedor viola el principio de antijuricidad material y se presentó esa discusión en torno a ello y estableció el tribunal en aquella oportunidad no es una decisión reciente ya lleva me parece que son dos o tres años en la que pues el tribunal resuelve en ese caso considerando entonces que no hay una violación al principio de antijuricidad material obviamente que esa es una situación que hoy está pues ha variado está en discusión porque algunos funcionarios pues estiman que la norma es muy clara que no solamente habla pues de de violación pues a solamente el porte por sí solo del arma sino que también las partes esenciales accesorios esenciales y hasta las municiones un tema que es de consulta que se puede trabajar y que será de materia de ampliar en otro en otra videoconferencia pero ahí queda pues el queda la la inquietud en torno a ello para que se profundice más eh del momento del momento pues no tengo preciso esa providencia pero si sería bueno importante que volvamos a retomar sobre ese aspecto eh tan crucial que se da en el día a día por ahora pues por lo menos cito así a grosso modo más o menos cuál es el manejo que se le da en relación con el porte citando eh la jurisprudencia que cité al principio en el que se dice el salvoconduto que tiene que estar probado por parte del que no se tenía el salvoconduto para el porte del arma que es esencial y el tipo de negociación a que se puede llegar eh degradando de autoría a complicidad pero bueno sería bueno más adelante establecer a ver que si eh hay un referente de la corte suprema de justicia a aquel que lo puedan por ejemplo con un con un proveedor por sí solo si eso alcanza pues a darle la tipicidad del artículo 365 porque si eh le dice la algo decía el tribunal de lo que me acuerdo es que queda huérfano eh de elección o potencialmente o de haber puesto en peligro un bien un riesgo de un bien jurídico el hecho simplemente de tener esa arma como tal si no ofrece un peligro porque con ella no estoy causando ningún daño ni puedo causar algún tipo de daño eso sería como por ejemplo que se diera al sal el experticio y diga que el arma no es idónea para disparo que peligro va a ofrecer en esas condiciones no se estaría vulnerando un bien jurídico ni potencial ni efectivamente porque quien haría daño con un arma la cual pues no está potencialmente apta para causar lesiones contra la vida o lesiones personales de terceros entonces por sí solo no transgredería algún tipo algún tipo de bien jurídico porque pues tiene que existir precisamente ese enerso de causalidad y ese resultado siendo un delito que normalmente se acompaña de delitos de resultado como son los delitos contra la vida quien lleve un arma pues la tiene para qué se pregunta uno o para su defensa personal o algunos dolorosamente para causar daños contra la propiedad o también contra la vida de las personas porque normalmente no se encuentra con casos donde alguien va y comete un hurto calificado de agravado llevando un arma pero de juguete si es así bien es cierto ahí no van a procesar a usted por el porte ilegal de armas sino solamente por hurto calificado de agravado el medio que utilizó solamente generó ese daño que se potencialmente genera pues el temor para la persona y lo puede reducir y lo puede poner en una situación de impotencia para que le entregue los bienes pero con esa con ese arma de juguete no va a causar el daño a una persona eso si está claro entonces solamente tenemos que se judicializaría y así he tenido casos y oportunidades donde me toca atender ajo por lo menos en adolescencia recientemente se presentaba un caso y vuelve la oportunidad también para precisar algo sobre domática allí resulta de que a una joven menor de edad estaba con un mayor y ellos iban en un vehículo en velocípedo abordan a una señora y le piden el celular le apuntan con un arma de juguete resulta que la señora pone resistencia no entrega el celular y en la persecución la policía dispara contra ellos porque la joven apunta contra la policía con el arma de juguete y ellos reaccionan y le causan una lesión al que iba manejando el vehículo esas personas se judicializa se está detenido por hurto calificado y agravado pero ya el menor le corresponde a mi entonces me doy cuenta allí cuando se lleva a la imputación de cargos que la fiscalía al momento de redactar la lectura de lo que hacen a la imputación de cargos estima que se está ante un hurto calificado del artículo pues 240 por aquello del uso de la violencia cita el texto del artículo 240 que dice será de prisión de 8 y 16 años cuando se cometieron con violencia sobre las personas y el artículo 241 porque dice en relación con la participación de otras personas entonces el artículo 241 señala pues que el numeral décimo cuando con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleguen consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido acordado para cometer el hurto en ese caso entonces se hace la lectura de los dos cargos de hurto calificado y agravado por la circunstancia del numeral décimo sin embargo afortunadamente en este sistema tanto de adolescencia y yo pienso que pues también debe ser en el de la ley 906 el que le permita a la defensa al momento de que se le dé traslado sobre la que puede manifestar acerca de la formulación de imputación que está haciendo el fiscal antes de que por lo menos el indiciado acepte o no los cargos porque eso ya después de que acepte los cargos recordemos que inmediatamente lo que se presenta es el escrito para que ya se edite la sentencia y que solamente y que ya una vez verificada la legalidad del mismo acto por el funcionario en ese caso por el rol de garantías posteriormente no se puede declarar la nulidad ni aún siquiera se puede retratar de esos hechos la persona a no ser que haya una violación de derechos fundamentales o que la persona se le haya viciado el consentimiento entonces en esos casos decimos que la aceptación de cargos va implícitamente ya a una sentencia posteriormente luego entonces cuando se hace el traslado a la defensa pues en este caso le hago la observación porque es que este es un delito de resultado y en la domática es muy importante conocer cuáles son los delitos de peligro del delito de resultado los de conducta instantánea porque algunos pueden también admitir el dispositivo amplificador del tipo penal es decir de la tentativa como por ejemplo en los delitos de homicidio en los delitos del patrimonio económico admiten el dispositivo amplificador del tipo penal porque son delitos de resultado esos tienen un intercriminis o sea una fase de ejecución y en esa fase de ejecución entonces hablamos nosotros de que admitiría un grado de tentativa es decir por la aproximación al el grado de aproximación entonces hay una fase del inter que conocemos como intercriminis desde la ideación preparación y hasta finalmente la consumación y el agotamiento son fases que jurisprudencialmente se han trabajado y conocemos diferentes posiciones de la corte suprema de justicia sobre por ejemplo en este caso hablar de si el bien salió o no de la esfera del dominio del dueño cuando le hago la observación al juez para que por su conducto la fiscalía tenga en cuenta el dispositivo amplificador del tipo penal es decir la tentativa se accede a ello porque precisamente pues se le había quedado por fuera del tintero al fiscal y se le hace entonces conocer al imputado que también en ese evento cabe cabe la tentativa por un urto calificado agravado además también se le hizo saber lo del artículo 268 sobre la circunstancia de atenación punitiva porque como es que el celular es un celular que no superaba el salario mínimo legal entonces dice el artículo 268 que las penas señaladas en los capítulos anteriores se disminuyen en una tercera parte de la mitad entonces todo eso se hace una graduación de pena más o menos teniendo en cuenta pues que el hurto calificado agravado con circunstancia de atenuación punitiva y además del dispositivo aplicador del tipo penal entonces ¿para qué? pues para que se le haga saber por el fiscal qué dosificación de pena en la que se incondría en un determinado momento y eso debe hacerse tanto para los adultos como para los menores porque aquí en la responsabilidad de adolescencia también cabe la aceptación de cargos y eso es uno de los motivos principales como dice la ley 1098 del 2006 en su artículo 151 primero el artículo el artículo 179 señala pues que además de la gravedad de los hechos dice la norma que el numeral cuarto la aceptación de cargos por el adolescente se vendrá como un presupuesto en relación con lo que la decisión que va a tomar el funcionario judicial el artículo 157 señala que en su numeral segundo dice en su inciso tercero el juez al proceder a seccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma así entonces se tiene en cuenta que es muy importante conocer este asunto de la domática penal para efectos entonces de por lo menos ofrecerle al cliente al prohijado al procesado al imputado a la persona que se está por judicializar cuáles garantías tiene dentro del derecho penal y procesal penal y a qué le espera porque también hay que ser conscientes que frente a una flagrancia de delito muchas veces pues también depende del momento en que pueda aceptar esos cargos usualmente aquí en la defensoría de adolescencia pues los jóvenes son orientados cuando se trata pues de flagrancia de delito que puede tener unos beneficios al momento de dosificar la sanción imponer por parte del operador jurídico que irse a un desgaste de un juicio oral con un desgaste para la administración de justicia y en la que finalmente entonces se va a imponer una sanción mayor por parte de el funcionario judicial bien hay una cuestión aquí ahora que estaba refiriéndome a este asunto del hurto porque se conoce también de una decisión judicial en la que el tribunal superior de Bogotá siendo magistrado el doctor Valdivieso Reyes Alvarado dentro del raicado 11.0016.017.2009.015.48.01 se refiere al asunto del raponazo y se dice que no es un hurto calificado por la violencia sino un hurto simple agravado por la estresa miren lo interesante aquí en cuanto a la domática penal volvemos entonces al artículo 240 sobre el hurto calificado del código de penas la ley 599 del 2000 que dice pues que el artículo 240 sobre el hurto calificado dice la pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se comete primero con violencia sobre las cosas colocando a la víctima en condiciones de intervención e inferioridad penetración o permanencia arbitraria engañosa clandestina en lugar habitado ahora le refiero a algo sobre esto con escalamiento o con llave sustradida ese es el número al cuarto con ganzúa pero la pena será de prisión de 8 a 16 cuando se cometería con violencia sobre las personas entonces dice que las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido entregada por el autor o participe con el fin de asegurar el producto o la impunidad y del artículo 141 sobre circunstancias de agravación punitiva pues entonces señala en su numeral décimo lo siguiente dice dice pues que este fue modificado por la 1142 del año 2007 esta ley a través del artículo 51 dice que la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumenta de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere y si tanto es el numeral décimo con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas llevan consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido acordado para cometer el hurto mira aquí la importancia de la automática penal resulta que en esta decisión entonces del tribunal superior de Bogotá que no es reciente desde el 2009 dice que el arrebatamiento contiene siempre un elemento violencia con repercusiones sobre la cosa o la persona es un efecto propio del acto censurado y no accidental arrebatarse en una real academia de la lengua española es quitar con violencia o fuerza y esa es la forma de llevar a cabo el apoderamiento por ende es diferente a la violencia como elemento calificante del hurto pues es este antecedente este es antecedente separable ónticamente tiene lugar previa o subsiguientemente y se dirige específicamente a su asegurar al aseguramiento mientras que en el raponazo la fuerza es un acto coetáneo inmerso inherente característico propio de la conducta así definida dirigida hacia la cosa y no la persona luego entonces esto no es un hurto calificado el raponazo aquel que le arrebata el celular y huye en la carrera decimos entonces según esta decisión del tribunal que ese es un evento que no es un hurto calificado porque no de 8 a 16 años que es con violencia en las personas no será el hurto simple del artículo 239 pero con circunstancia de agravación punitiva del 241 que se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes resulta pues por aquello de que con destreza o arrebatando cosas u objetos de las personas que llevan consigo si en el arrebatamiento además de eso le causa una lesión en la mano pues ya sería entonces si una posibilidad de un concurso del hurto simple agravado más las lesiones personales que de paso es hay que señalar que esas lesiones serán consensuadas o se deben ser primero un preconciliatorio diferente al hurto simple con el agravado que sería pues proceder inmediatamente a la judicialización resulta de que la dosificación mire la importancia que tiene si bien es cierto no se arrancaría entonces de 8 a 16 años o de 8 años por un hurto calificado con violencia sino que habría que hacer la tipicidad por el hurto simple que va mínimo de 32 meses a 108 entonces esos 32 meses se aumentan a la mitad de la mitad a las 3 cuartas partes entonces diga usted que de 32 le suban la mitad de 32 son 16 finalmente paga 48 meses máximo porque queda la mitad a las 3 cuartas partes coloquemoslo en 48 meses diferente es entonces a los 8 años y los 8 años pues si daría entonces inmediatamente a la privación de la libertad no así en relación con un hurto simple con circunstancia de agravación punitiva porque sería de 48 meses recordemos que la ley 17 09 de 2014 que es la de descongestión judicial pues adicionó algunos artículos del código penal entre esos para conceder la condena de ejecución condicional entonces antes se decía 36 meses ahora se subió a 48 meses primer requisito que se estaría cumpliendo con la ley 17 09 por ejemplo entonces dice a ver aquí tengo la ley aquí tengo la aquí tengo la ley 17 09 sobre el artículo 29 que fue dice el artículo 29 de la ley 17 09 modificó el artículo 63 de la ley 599 del 2000 y quedó así entonces artículo 63 suspensión de la ejecución de la pena la ejecución de la pena privativa la libertad impuesta en sentencia de primera segunda única instancia se suspende de 2 a 5 años cuando primero que la pena impuesta sea de prisión que no sea de 4 años resulta que en ese evento entonces del hurto simple agravado pues 48 meses máximo entonces decimos que no excede los 48 los 4 años o sea 48 se cumple el primer requisito segundo si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de algunos de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68 a de la ley 599 primero que no tenga antecedentes penales suponga que no tenga antecedentes penales bueno ahora hay que mirar a ver entonces ese artículo si no está dentro de los que prohíbe el artículo 68 a y tenemos que el artículo 32 que modificó el 68 a de esta ley 1709 dice aquí lo siguiente en relación con el hurto aquí hay un catálogo de delitos y entonces encontramos el hurto calificado violencia intrafamiliar sigue hurto calificado y después extorsión entonces como no se trata de hurto calificado no estaría prohibido entonces por lo tanto si le le cabe concederle la suspensión de la ejecución de la pena y si la persona tercero dice el artículo 63 modificado pues por la ley 1709 que si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso entre los 5 años anteriores el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes penales personales sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena pongan que entonces en este caso tenga una sentencia condenatoria por otro hurto simple de 5 años atrás doloso el juez podrá conceder cuando de esos antecedentes personales sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena eso sería una decisión a tomar para demostrársela al juez a efectos de que le concedan toda la condena de ejecución condicional mire entonces que eso ayudaría en cierta forma matizando para que se evite el desgaste el hacinamiento en las cárceles del país y en esos eventos entonces podría podría eh de acuerdo pues con esta jurisprudencia tanto de los de la corte de sus problemas de justicia como de los tribunales en un determinado momento servirían para que teniéndolas como un referente pueda entonces eh lograr eh obtener algunos beneficios para los procesados muy bien eso entonces eh quería eh trabajar hoy eh dentro de lo que pues es casuística dentro de lo que se da a en el diario en el trasegar con el ejercicio del derecho penal querías ponérselos a ustedes eh y después entonces entraré eh a debatir de otros temas muy importantes espero que esto les sirva consulten esas sentencias que les he citado leanlas y y ustedes tomen sus propias decisiones que les sirva para el ejercicio de su profesión muchas gracias gracias